¡Adiós! ¡No! ¡La pierna! ¡No está la pierna! ¡Vamos a ver al maestro! ¡Debo esperar esto! ¡Vamos! ¡No os asustéis! Buscad a Jesús de Nazareno, el que ha sido crucificado, pues Él ha resucitado. Busquéis allá, donde lo habían dejado. ¡Vayan! ¡No! ¡No está, maestro! ¡No está, maestro! ¡No está, maestro! ¡No! ¡No! ¡Bola, Jesús! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Alguien! ¡Has jardín! ¡Has jardín! ¡Has jardín! ¡Has jardín! Adiós Yo pronto volveré